¡Ay, se me va a caer el pelo! Soy Charlie Watson. Hoy cumplo 18 años. ¿El escarabajo está en venta? Es tuyo, preciosa. Feliz cumpleaños. Madre mía, ¿qué eres? ¿Así que no sabes de dónde has salido? Ni idea. Vaya. Verás, la gente puede ser horrible con las cosas que no entiende. A partir de ahora no dejes que te vea nadie aparte de mí. Estoy bien. Estoy bien, gracias. En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí. ¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Tienes familia? ¿Quién? ¿Yo? Van a traer un ejército. Yo he podido ver lo que realmente son. Bumblebee, solo hay una forma de acabar con esta guerra. Debes proteger a la tierra y a su gente. ¡Abatidlo! ¡Defiéndete de mí! Así es como los combatimos. Me tienes a mí. Y nunca te abandonaré. ¡Ay, se me va a caer el pelo! ¡Ay, sí! ¡Ay! Gracias.